So, empieza con el tema, entonces, por ejemplo, enseña cómo deberás moverte a cada hora, por eso no estaba diciendo que no se ha movido, pero bueno, en la pantalla puedes mirar la hora, la fecha, el número de pasos y el batimiento cardíaco, ¿vale? Luego, puedes mirar también qué distancia has recogido y el número de pasos que has dado, ¿vale? Luego, el batimiento cardíaco, el momento, el modo multideporte, puedes elegir lo que quieres poner, el cronómetro, la respiración, que es como un ejercicio que te enseña cómo respirar en dos o en cinco minutos, ¿vale? En que te dice que inspires y expires con más calma para enseñarlo, ¿vale? Y te lo graba, ¿vale? Te está detectando tu respiración. Y ahora mismo te vas a poner como un círculo donde te enseña a respirar y a estirar despacio. Ahora, inspira y expira. 2 3 Y 5 6 6 5 5 6 6 7 8